hola amigos estamos en un vídeo más el día de hoy presente aquí de nuevo en casa de jorge bueno empecé a grabar porque me avisaron que ha venido en los tubos como pueden ver aquí estamos esperándolos ya vienen entrando los tubos para el pozo que vamos a hacer acá jorge está dándole a ya que detener tu pozo mejor en el auto con los tubos y también agarre agua todos todos sí cansa ah ah 8 8 tuve ese carrito no tienen a ver como les trae a ver como no se puede bajar bueno pues amigos hola amigos buenas tardes a cada uno de ustedes que van a ver este video verdad pues yo les agradezco mucho a ustedes que nos han apoyado grandemente amigos que Dios les sigue bendiciendo más porque miren ahí están los tuve ya lo van a estar bajando verdad ahí está mi papá también ayudando mi tío también está ayudando ahí pues yo les agradezco mucho bastante verdad por lo que ustedes han hecho con nosotros verdad y gracias también a esta suscriptora o suscriptor no se verdad le agradezco mucho grandemente también bendiciones a cada uno de ustedes que van a ver este video y así están bajando el tubo bueno pues ahí viene David a ayudarlo también ahí pese a ver a David como un dedo ya si lo lleva David mi hermanito le pegamos al palo le pegamos al palo para que sí el perrito está temblando ahí van los que son fuerzudos ahorita traen otro tubo ahorita entre todo pura hormiguita que brasa ¡Gracias! ¡Piedra! ¡Piedra! ¡Ah, no! ¡Ese es un morro! ¡Ah, ya hay uno, eh! Bueno, pues ahí va otra vez David a traer los tubos ¡Piedra! 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 Bueno, pues ahí ¡Métete abajo! ¡Métete abajo! ¡Métete abajo! ¡Cuidado! Yo miro que como si... Una basurita ahí Dale para todos Sé que ustedes pueden son hombres, tienen fuerza ¡Ay, el chuchito! ¡Ay, cuidado! Fuerzudo Enseña tus galletas Enseña tus músculos Enseña tus galletas 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 Enseña tu piense Enseña tus galletas 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 Y esta łIP Y esta a nuestro A ese líne Si Esta la liga Enseña tus galletas y eso era el último tubo y así que han bajado ya todos los tubos y eso era el último es que traen ahí, amigo. Allá en el carro no hay nada, para que nos lleven, se queda el carro, no venía incluido el carro. Bueno, pues aquí como miren ustedes que ya ahí está todo completo a los tubos, amigos. Ocho tubos. Así es. O cinco, a lo que le nazca sus corazones a ustedes también. Ahí ya están ahí para apoyar, están los números, como hicimos, sigan los números ahí. Yo mi número ahorita lo voy a dar, es 38256478. Ese es mi número, yo soy Imelda. Sí, Jorge. El número es 38533658. Jorge. ¿Y David? Es 4063 0753, se pueden comunicarnos en Whatsapp o por llamada. Así es. Por Facebook. Por Facebook, no. Y entonces ahí vamos a estar grabando también un curso que se lleva haciendo el pozo. Así es. En lo que vamos a ir escarbando y todo. Así. Y lo que vamos a ir haciendo agua, metiendo los tubos, qué sé yo. Ajá. Yo nunca he visto cuando bajan los tubos. Y nosotros estábamos bajando en un recogado. Ajá. Que se nos fue de un solo. El nombre es el tubo. El tubo se llevó arrastrado. A ver si veía la mano. ¿Cómo quedas? A ver. No, no, bien. ¿Cómo se llama esa cosa que bajaron en el Sebastián, papá? Palanca. No. O sea, ¿no te puedo bajar también? Fácilito. Vamos aquí. Solo levantar la puerta. ¿Cómo se llama eso? A lo mejor bajamos con eso. Con Mica. No. Papá, ¿cómo se llama con lo que bajaron los tubos de Melo? Con Polipastro. Con Polipastro. ¿No es igual a Mica? Ah, sí, esa casa. Con Polipastro. Ajá. Con esos vamos a ver si prestamos ahí un. Para bajar los tubos. Porque solo así. Es fácil, no peligra mucho. Uno acá va a bajarlo con puro lazo, peligra uno. Ah, sí. 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 Yo siento que uno peligra verlo. Tal vez. Yo también. Yo nunca he visto cómo lo baja mi papá también. Pues vas a ver cómo lo baja. Ah, sí. Lo voy a ver. Mira ya que echó casa el chucho. Sí. Ellos no se van a mojar. Con todo. A pesar de un tirón y con el aire. A ver. Sóme te. Hasta la próxima. Aquí vamos a finalizar este video, amigos. Esperemos que les guste. Siempre comenten, amigos. Gracias, amigos. Y comparten en nuestro video también. Suscriptores, todos los que nos ven nuestro video, ¿verdad? Saludes para ustedes, para todo, ¿verdad? Así es. Gracias, amigos. Adiós, dice David. Adiós, dice David. Nos despedimos.